Más de 4.000 millones de Córdoba será el déficit aproximado para el Seguro Social, la falta de menos trabajadores, menos empleadores y el pago de prestaciones para este 2020, dijo el experto en estos temas, Manuel Israel Ruiz. Sabemos que nosotros tenemos dos tipos de problemas, el problema sociopolítico y el problema biológico, que es el asunto del COVID, de manera que la situación del Seguro Social, los fines de año, como ya estamos a fines de año, faltándonos dos meses, noviembre, diciembre, se agudiza más porque el INE tiene que reembolsar a los pensionados aproximadamente unos 90 millones de dólares por el pago que nos hace el 3 de diciembre y el aguinaldo también en esa misma fecha. Si a eso sumamos los meses del año 2020, donde ha habido desempleo porque la economía ha sido golpeada, realmente menos empleadores, menos trabajadores, posiblemente el total de afiliados del Seguro Social no llegue a 6.500, 600 mil trabajadores. Esto hace indudablemente que las finanzas estén en una situación extremadamente complicada y el déficit del Seguro Social no va a ser menor de 4 mil ni mayor de 5 mil millones, recordando que el Estado de Nicaragua ha estado inyectándole dinero al Seguro Social para cancelar la deuda de 500 millones de dólares. Por lo tanto, si de resumen se trata, pues la situación para el año 2020 del Seguro Social es crítica. En el 2021 se debe elaborar una nueva Ley de Seguridad Social, el cual está vigente desde 1982, por lo que urgen cambios por el contexto en el cual vivimos, dijo el experto. Que el año 2021 sea un año de reflexión de toda la sociedad nicaragüense para que todos juntos, sin excepción, sin excluir a nadie, empresa privada, universidades, sindicatos sin ningún tipo de... y el Estado mismo podamos realmente contribuir académicamente para elaborar una reforma, una nueva Ley de Seguridad Social que responda al siglo XXI nuevamente. De otra manera, continuaremos con una ley que ya no responde al siglo XXI, es una ley que está vigente desde marzo de 1982 y se hace necesario indudablemente que con este problema del COVID, de que han habido cambios en la vida laboral. Para Noticias 12, Castalia Zapata.